UNO TIEMPO El promedio nos sacan la moda En verdad, te claro, siempre me incomodan No pueden hacer más si no tienen las mejores bombas No tienen mejores bombas, ya no dan abortes Son la fracción porque siempre le clavo en el corte Que estos rappers no te ponen nada de acud Que no hay acud, pero hay que dos leales de solo un norte Solo un norte, la verdad que yo te digo Por eso que en verdad, ni lo que claro, me acomodo En la frase siempre lo jodo Yo no vengo a llevarme nada, vengo a dejarlo todo Cállate, cállate, que le cambio el destino Él tiene nivel, pero yo no lo veo en ti, bro Porque yo tengo solo 22 Tú le copias el estilo, ya pareces 22 ¡Cambio! Es normal que te necesitan, yo Que ya diga tu sola arma, descuido Habla que de la moda, concluido Debido a que tu voz joda, es más indudo Eres tu modo, mientras yo lo pido Tomando de mi daño, si lo intimido Que me hablas, soy amigo Que vienes por nada, sin ambición nunca se cumple en objetivos No lo vas a cumplir en este mundo Tú no doblas, porque dobleteas turno ¿Quieres hablarme de condenar el mundo? ¿Cuándo? Usándolo a este acompañante, es absurdo Es absurdo y es tarado No importa si ha de dos, con el estado Ya los he desdoblado Te vienes a ganar, lo he contado No les han dicho que el caballo ganador no gana si es dopado Claro, no gana si es dopado En la posición perfecta, lo mato con los brazos cruzados Es suficiente ahora que si está atacado Vienes de otro país, pero ese no es el resultado No es el resultado lo que ha dado Yo soy el producto que ser fruto es sentimentalizado Tener todo en mi, y por cierto si lo ha dado Con conciertos o es cierto es lo que yo quisiera ¡Cambio! La nubla tiene cuatro putas pedazos de peste Es una que no te lo sentí para que no travese Claro, tú me mandas para el norte Existe un sur y oeste, pero a todos mirando a este No me importa, esto me no tiene peso Te juro que al momento, ahorita yo empiezo A estos dos teams, yo a toque los esos Si está el traco mal o no, además de eso, no importa Hermano, tú eres un brigón Estos raperos ahora me desafían Pero me doy cuenta que soy solo conquería Se llama Dotea, en este día El hecho de que te está pasando, da batería No me importa que me descanse porque yo tiro mis sueños Me juro que a ustedes que en la movida te atiné ¿Qué me pasa? Me ponen contra estos fines Y yo soy formada y estoy haciendo desfile Que se despega de más suelo creer Que estos marines se esperen que yo entretenga Ya lo que te juro son los mandos y el cabrón todo bien Porque la gente no nos comprenda ¡ÚNIMA! Que no me importa mi hermano que nos cura Que estas cosas que cazar es cura Que yo no quito la locura Que cambiaron de base porque quieren dar tenura ¡Tiempo! ¡Aplausos gente! ¡Aplausos! ¡Tres, dos, uno! Igual Así que réplica entre Los niños sentí Y es por eso que en verdad que claro Yo me llamo MC Si en la batalla eres un perdedor Llevas estampo Esto es de Stanford Bridge Y a mí me llaman Chelsea ¡Aplausos gente! ¡Aplausos gente! Donde una buena felicidad Y no nos espera que sonría Es que siempre tenemos una verdolusa En una guerra fría Donde traves pa' que clames Con mi caballaza Yo traigo que no estás en la casa Donde traves la espienda Que también te hace la cagada De un compañero con tus clavas personificada No me importa, en el momento ahorita me rebelo Yo veo estas dos perras y ahorita las de velo Ahorita yo la mando pa' telo Acaricé Stanford porque yo llevo en el pecho lo que anhelo Lo que anhelo, en verdad que esto siempre suena Por eso que me estoy más claro que si son más buenas Está bien que Benji me habla de ruleta rusa Pero no contaba que la pistola estaba llena Yo soy el Chelsea, yo soy el Arsenal, está calada Y yo se lo cuento en la rima interpelada Yo soy el Arsenal, pues solo cuentas huevadas Te fichas a todos y nunca campeonas nada Yo soy el Arsenal, te lo explico primero Claro que campeona perro y lo hace el elguero Algo que no entiendes, soy sincero No deshace nada, yo soy Ronaldo, depende del cañonero Pero que no importa, ahorita se desmiente Te juro que en la batalla estos fines ahorita no sientes Para que lo lamentes, era ruleta rusa Pero tú no te di cuenta que había un láser en tu frente Láser en mi frente, deja que yo sobresalga Es lo que hay contra mí cuando ustedes danos valga Está bien que hablar del Arsenal si ganaba cuando estaba Henry Pero espera, voy a hablar de Ronaldo mi hermano Pero te juro que en la batalla te gano ¿De qué sirve? De que no sea Ronaldo mi hermano Y si aquí ya yo es Messi que tiene banda en la mano Está en la mano pero pasa por vara La diferencia es rapper que a ustedes nadie la ampara Ya lo que tenía con la mente un láser en la frente Yo le grito perro ven y enfrentate cara a cara ¿Quién pasa contra la final? Contra Team Raptor Da la cuenta de 3, 2, 1 Pasa doble A ¡Qué bueno! Pasa doble A Pasa doble A Casi Sin Gracias por ver el video.